Buenas tardes. Quería agradecer y felicitar en primer lugar a la Universidad Eclesiástica San Damaso la celebración de unas jornadas sobre Suárez, que es un filósofo español tan importante, bueno, universal, y tampoco estudiado generalmente, quizás por lo abrumador de su producción filosófica, como sucede con tantos escolásticos. Yo voy a hablar sobre la filosofía política de Suárez en Europa, y concretamente sobre Suárez y Locke, o la posible y probable influencia de Suárez en Locke, en la filosofía política de Locke. Voy a leer la comunicación y la cortaré de vez en cuando para hablar directamente. Es sabido que el estudio de la metafísica de Suárez ha conocido un interés renovado en los últimos 30 o 40 años, especialmente a partir de la obra de dos estudiosos franceses, de la talla de Jean-François Curtin, aquí presente, también Jean-Luc Marion, ¿no?, y que ha tenido un interés secundado por otros autores en Estados Unidos y en Italia. Eso respecto a la metafísica, sobre todo, pero también su filosofía política ha concitado un renovado interés en fechas recientes, de la que dan pruebas dos recientes publicaciones editoriales de tanto prestigio, como la Oxford University Press y la Cambridge University Press, que en 2012 han publicado sendos volúmenes colectivos sobre Suárez. El de Cambridge se llama Interpreting Suárez, Critical Assess, el de Oxford, Francisco Suárez. Pues bien, al final de la introducción del volumen colectivo de Oxford sobre Suárez, el editor, que se llama Benjamin Field, de la Universidad de Ontario, dice a pie de página lo siguiente, existe la posibilidad de que el pensamiento de Suárez influyese directamente en el pensamiento político de Locke. La única edición inglesa de su famoso The Legibus fue publicada en Londres en 1679, en medio de la Exclusion Crisis, crisis de la exclusión, y justo antes de que Locke comenzara a escribir los dos tratados sobre el gobierno civil en 1680, al final de la introducción en nota pie. Una afirmación que no hace sino confirmar la presunción de otro estudioso, Wolfgang von Leiden, que en 1954, con motivo de la publicación de un manuscrito inédito de Locke, Lecciones sobre la Ley de la Naturaleza, decía lo mismo. Por lo que respecta a Suárez, decía von Leiden, hay razones para creer que estaba familiarizado con el Tratado de Legibus Agdeo Legislatore, que proporcionan una comprensiva y, al mismo tiempo, detallada exposición de las doctrinas medievales de la ley natural. Bien, pues esto, precisamente, es de lo que yo quiero hablar, porque es que resulta que, además, los propios autores ingleses del XVII y del XVIII acusaban a los políticos y tratadistas wigs de ser jesuitas disfrazados, ¿no? Y eso ya lo dijo John Figgis, un pastor anglicano que escribió allá por 1896 una obra sobre el derecho divino de los reyes. Y ahí traía a colación, por ejemplo, los textos de algún autor wigs que decían, por ejemplo, lo siguiente. La doctrina de la deposición y el investir al pueblo con el poder es el escupitajo de los jesuitas que han recogido nuestros wigs y dissenters. Esto decía un autor absolutista inglés en el siglo XVII. Y allá por 1710, decían también, en una fecha tan tardía como 1710, los Tories explotaban la asociación emotiva entre papismo y wigerismo, ¿no? Y así, digamos, en una típica, digamos, lista de autores papistas, wigüistas, pues, de esa lista, digamos, estaba formada por los siguientes autores, ¿no? A propósito de un juicio que habían celebrado contra un autor wick, ¿no? Decían Mariana, Suárez, Belarmino, Hotman, Buhanan, Bradshaw, Milton, Baxter, Owen, Sidney, Locke. Una lista sin solución de continuidad entre jesuitismo y wigerismo o pensamiento liberal. Hay un artículo de Mark Goldie, se llama John Locke and Anglican Royalism. De ahí es de donde he tomado esta última cita. Ciertamente, Locke tenía que conocer la existencia del delegibus de Suárez si había leído, como en efecto había hecho, el patriarca de Filmer, a la refutación de cuyas doctrinas políticas había dedicado íntegramente el primero de sus tratados sobre el gobierno civil, como es sabido. Y en el segundo capítulo de los tres, de que consta el opúsculo de Filmer, el patriarca, publicado por primera vez en 1680, mucho después de haber sido escrito, porque Filmer había muerto en 1653, en ese segundo capítulo se pueden leer unas invectivas contra Suárez y contra Belarmino, contra los jesuitas, que siguen a una cita literal extraída del delegibus. Suárez, dice Filmer, cito, Suárez el jesuita se rebeló contra la autoridad real de Adán, patriarcalismo Adán y así sucesivamente, en defensa de la libertad y el libre albedrío del pueblo. Y argüye de este modo, por derecho de creación Adán, etc. Sigue una larga cita de Suárez. Y luego Filmer continúa, tras la cita, criticando la doctrina de la soberanía popular y del derecho de deposición del gobernante tiránico. Yo no sé qué es este poder económico, dice él, hagamos alguna concesión a favor de la opinión de Belarmino y Suárez y de todos aquellos que colocan el poder supremo en el conjunto del pueblo, etc. Continúa Filmer. Naturalmente Locke conocía esto, y es que el primer tratado sobre el gobierno civil se dedica a refutar párrafo por párrafo el patriarca de Filmer. Ahora bien, el segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke, menciona a Belarmino, curiosamente, a propósito de la crítica, de Filmer, pero no menciona a Suárez, curiosamente. Vamos a hablar un poco de la Exclusion Crisis, y qué tiene que ver con la publicación del patriarca y el Delegibus. Porque sucede efectivamente que el Delegibus de Suárez se publica, o la publicación del Delegibus de Suárez en 1679, en Londres, única edición completa en un país de lengua inglesa hasta el día de hoy, coincide con el año en que, según los mejores expertos en la obra de Locke, Peter Laslett, este Locke comenzó a redactar sus tratados sobre el gobierno civil, que aunque publicados por vez primera en 1689, fueron comenzados a redactar precisamente en 1679, comenzando por el segundo y continuando por el primero. Justo al año siguiente de la publicación del Delegibus, es decir, en 1680, aparece el patriarca de Filmer, cuyo manuscrito había dormido el sueño de los justos desde la muerte de su autor en 1653. Ello hace probable pensar que la publicación del patriarca, precisamente en ese año, con sus críticas a Suárez, fuese una respuesta deliberada procedente de los sectores absolutistas, o TORIS, a la publicación de la obra de Suárez ante la avalancha de panfletos y publicaciones de signo WIC, que proliferaron durante esos años con motivo de la llamada crisis de la exclusión, que consistía en lo siguiente, o consistió en lo siguiente. En Inglaterra se vio envuelta durante los años 1679 y siguientes en una confrontación política nacional a raíz del problema sucesorio generado por la falta de descendientes legítimos de Carlos II, cuyo renado había comenzado en 1661. Su sucesor legítimo era su hermano, el duque de York, que casado con una princesa francesa católica y convertido al catolicismo desde varios años antes, lo profesaba abiertamente, rodeándose de consejeros católicos y concretamente jesuitas. El binomio papismo-absolutismo era inseparable del imaginario colectivo de los ingleses desde la época de la Armada Invencible y la mayoría de los políticos ingleses, los WICs especialmente, temían que con la llegada al poder del duque de York se restauraría de nuevo el catolicismo en Inglaterra y con él, en el siglo de Luis XIV, el absolutismo. Y los hechos vendrían a darles la razón, pues elevado al trono en 1685, Jacobo II, o con el nombre de Jacobo II, el duque de York llevaría a cabo una política de recatolización, valga la expresión, de Inglaterra, alistando en el ejército a numerosos nobles católicos y contingentes de irlandeses que ni siquiera sabían hablar inglés, nombrando a significados católicos rectores de Oxford y Cambridge, construyendo a las afueras de Londres un gran colegio entregado a la dirección de los jesuitas y favoreciendo la libertad de cultos. Todo ello, tras una protesta de la jerarquía anglicana y el encarcelamiento de varios de sus obispos, conduciría a la postre al pacto entre WICs y Tories para deponerlo, pacto que culminaría con la revolución gloriosa dirigida por Guillermo Doranch, que estaba casado precisamente con una hija de Jacobo II. La exclusion crisis tiene que ver con esa situación de confrontación política que se trabajó en una proliferación de escritos de contenido político y en ese contexto aparece el delegibus y aparece el patriarca de Filmer y Locke comienza a redactar los tratados al gobierno civil y desde el punto de vista político, Carlos II, preocupado por su sucesión al trono, había convocado en 1679 en Oxford al Parlamento para conseguir la aprobación de la sucesión al trono de su hermano católico, la exclusion bill, cosa que no consiguió y por lo cual tuvo que disolver el Parlamento, lo convocó otras dos veces con idéntico resultado y dejó de convocarlo hasta su muerte en 1685 cuando fue sucedido efectivamente por su hermano. Pero se da la circunstancia además de que Locke trabajaba desde 1667 como secretario personal y médico familiar incluso, llegó a operarle de los riñones con éxito, era el secretario del líder del partido WIC, Lord Shattesbury, que sería el abuelo del más tarde famoso filósofo emotivista moral inglés Ashley Cooper, ¿no? con de Shattesbury. Es en el semejante contexto de enconado enfrentamiento político en el que se inicia una guerra de panfletos de uno y otro signo a favor y en contra de las posturas WIC y Tories a propósito de la sucesión al trono. A esa guerra de panfletos y en el contexto político y social mencionado pertenecen la publicación de las obras de Suárez y Filmer. Y claro, Locke no podía sino estar perfectamente al tanto de todo ello pues él mismo estaba como su jefe y protector implicado directamente en la contienda política del momento, que era el secretario del líder de los WIC, Locke. Dicho esto, sobre el contexto histórico, vamos a ver las semejanzas doctrinales que se pueden encontrar entre la filosofía política contenida en el segundo tratado sobre el gobierno civil y el de Leibus, centrándonos en un par de aspectos principales. Por ejemplo, cómo conciben Locke y Suárez el estado de naturaleza previo a la aparición de la sociedad, cómo conciben ellos la constitución de una sociedad y el surgimiento del poder político a partir de esa constitución, o dicho con otras palabras, la doctrina del doble contrato de constitución de la sociedad y de sujeción al poder político que se da en los dos. Primero se constituye una sociedad política, una comunidad política y de esa comunidad surge un poder político y ese poder político la comunidad lo entrega o no lo entrega a esto, a aquel gobernante. Doble contrato que no se da en Jogues, ¿no? Y que posteriormente se ha llamado contrato de constitución y contrato de sujeción. Y luego, por último, la doctrina que ambos mantienen sobre el derecho de rebelión del pueblo contra el gobernante tiránico, tiranicidio, etcétera, ¿no? Bien, respecto a lo primero, tanto Locke como Suárez conciben el estado de naturaleza, entre comillas, antes, una cosa compleja, el estado de naturaleza, antes de entrar en sociedad, en los mismos términos, básicamente en los mismos términos, un estado en los cuales todos son libres y por tanto nadie tiene un poder de gobernar sobre los otros, ¿no? El texto famoso de Locke, en este sentido, pues está nada más comenzar el segundo tratado sobre el gobierno civil, donde afirma que... Dice Locke, parágrafo 4, Para comprender qué es el derecho al poder político y cuál es su verdadero origen, hemos de considerar cuál es el estado en que los hombres se encuentran por naturaleza, que no es otro que un estado de perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus pertenencias. Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, sin que nadie tenga más que otro, puesto que no hay nada más evidente que el que criaturas de la misma especie y rango, nacidas para disfrutar de las mismas ventajas, deberían ser también iguales entre sí, sin subordinación ni sujeción alguna. Parágrafo 4. ¿Qué dice Suárez sobre el particular? En el libro tercero del Deleuys, donde habla de la ley positiva humana, ley civil, en el capítulo primero. Dice Suárez lo siguiente. Sobre si es legítimo que unos hombres manden sobre otros, siendo todos iguales. Dice, la pregunta es si los hombres, hablando desde el punto de vista meramente natural, pueden mandar sobre otros hombres, obligándoles con leyes en sentido propio. Dice, la razón de dudarlo es que el hombre, por naturaleza, es libre y no está sometido a nadie, sino al creador solamente. Homo natura sua liberest et nulli subjectus, ni si creatori tantum. Dice Suárez, un estado de perfecta libertad, donde nadie está sujeto. Continúa Suárez diciendo, a pesar de que todos los hombres son libres, por naturaleza, puesto que el hombre, por naturaleza, es un ser social y la gestión del bien común debe llevarse a cabo por alguien y ese alguien tiene que tener un poder para gestionarlo. Los hombres, aunque sean libres, pueden ser súbditos, subiquibilis, dice Suárez, y por tanto es legítimo que unos hombres manden sobre otros. Doctrina sobre el contrato de constitución del cuerpo político y el posterior contrato, digamos, de constitución del poder político. Supuesto que todos los hombres son libres e iguales, cabe preguntarse por la legitimidad del poder político y de dónde puede surgir esta legitimidad. Dicha legitimidad surge del hecho, tanto para Locke como para Suárez, de que los hombres, para mejor poder vivir, se reúnen por un acuerdo entre ellos en una comunidad que forma un cuerpo político, political body en Suárez, corpus politicum en Suárez, political body en Locke, corpus politicum en Suárez. Forman un cuerpo político para buscar el bien común, del cual surge de manera, en Suárez, surge de manera natural, digamos, el poder político, un poder supremo de hacer leyes que dirijan, digamos, las voluntades de hacer el bien común. Una potestas, potestas, potestas legislativa en Suárez, legislative power en Locke, ¿no? Ese poder en Suárez surge de Dios inmediatamente, indirectamente, ¿no? De Dios como autor de la naturaleza humana, que es una naturaleza social que exige vivir en sociedad y sociedad que exige que haya un poder político, y procede indirectamente, inmediatamente de Dios y directamente de los hombres que se han decidido, digamos, formar la sociedad, ¿no? Vamos a leer los textos correspondientes. Locke, parágrafo 95. Cuando un grupo de hombres ha llegado a un consenso para formar una comunidad o gobierno, se incorporan en acto al cuerpo político que conforman ellos mismos, en el que la mayoría adquiere el derecho de actuar y decidir por los demás. Y Suárez, por otra parte, en el capítulo segundo del Delegibus, dice lo siguiente sobre la comunidad política. La multitud de los hombres se puede considerar de dos modos. En primer lugar, solo en cuanto es cierto, agregado, sin ningún orden o unión física o moral, del modo que no constituyen ninguna unidad ni física ni moral. Y, por tanto, no son propiamente un cuerpo político, corpus politicum. De otro modo, se puede considerar la multitud en cuanto por una especial voluntad o consenso común, comuni consensu, donde Locke ha dicho consens, consenso, ¿no? Comuni consensu, y nun corpus politicum congregantum. Se unen en un cuerpo político por un vínculo social para que se ayuden mutuamente en orden a un fin político y de ese modo constituyen un cuerpo místico que se puede decir moralmente uno. Eso en cuanto al contrato de constitución de la sociedad. Ahora, en cuanto al contrato de sujeción al poder político, pues ambos sostienen que surge naturalmente del hecho mismo de que el cuerpo político para buscar su bien común necesita a alguien que lo gestione, ese alguien es el poder supremo que tiene la potestad legislativa de hacer leyes. Ahora bien, ese poder supremo reside originalmente y de entrada siempre en la comunidad y la comunidad en un segundo momento por un contrato puede transferirlo a un gobernante que puede ser uno, unos pocos y tenemos una aristocracia o puede permanecer en la comunidad, tenemos una democracia o puede ser un sistema mixto de todos ellos, lo cual ya había dicho Santo Tomás por lo demás, ¿no? Dice Suárez, perdón, Locke en el parágrafo 145, dice no puede haber más que un solo poder supremo que es el legislativo al que todos los demás se han de subordinar con todo dado que el legislativo no es más que un poder fiduciario para cumplir ciertos fines concretos el pueblo sigue manteniendo un poder supremo para expulsar o alterar el legislativo con lo cual podemos decir que la comunidad es siempre el poder supremo porque de ella surge este poder supremo de hacer leyes para lograr el bien común de la comunidad Suárez por su parte lo dice de diversas maneras tanto en el Delegibus como en la Defensio Fidei ¿no? En el Delegibus en el mismo capítulo segundo del cual hemos mencionado antes después de rechazar la opinión de algunos canonistas según la cual la autoridad es recibida directamente de Dios por el príncipe para Suárez no es directamente sino indirectamente en cuanto autor de la naturaleza humana afirma que la potestad legislativa por la naturaleza de las cosas exo de la reinatura no reside en ningún hombre sino en la colección de los hombres y no minun colecciones en la comunidad de todos ellos y de manera mucho más expresa en la Defensio Fidei de 1613 en el libro tercero a propósito de la crítica al absolutismo de Jacobo I habla expresamente de que hay un contrato o cuasi contrato dice el contractus cuasi contractus dice contractus cuasi contractus entre el pueblo y el gobernante a propósito de la posibilidad de que sea legítimo o a propósito de la legitimidad de un gobierno político como consecuencia de la derrota en una guerra justa por la cual se impone un gobierno al pueblo justamente derrotado dice de la misma manera que los prisioneros en una guerra justa son privados de la libertad concedida por la naturaleza y son hechos verdaderamente esclavos en justo castigo por esta razón dije anteriormente que el poder del rey se basa en un contrato o cuasi contrato por la comunidad no contractus cuasi contractus lo cual repite más tarde la expresión contractus lo repite más tarde en el en el libro bueno en el propio libro tercero en otro pasaje posterior habla de que existe un contrato entre el gobernante y los gobernados para terminar la la cuestión del trinacidio y la legitimidad de rebelarse contra un gobernante que incumple gravemente los términos del contrato que ha establecido con sus súbditos eso lo trata Locke en los tres últimos capítulos del tratado del primer segundo tratado sobre no civil 17, 18, 19 y allí afirma expresamente que el gobernante tiránico es un usurpador interno que es un un usurpador digamos que ha llevado a cabo una usurpación que ha llevado a cabo una invasión interna contra los súbditos como consecuencia de la cual les ha declarado una guerra injusta y como consecuencia de la cual los súbditos tienen el derecho de luchar contra ese injusto invasor dice Locke parágrafo 228 siempre que los legisladores destruyen o se adueñan de la propiedad del pueblo o los esclavizan se ponen a sí mismos en un estado de guerra respecto a su pueblo porque además anteriormente ha dicho justamente que si al igual que la conquista puede considerarse como una usurpación externa un tirano que viene de fuera la usurpación y aquí está pensando en Jacobo II que sería usurpador puesto que es un rey católico y la ley inglesa no lo permitía se puede entender como una especie de invasión interna si el usurpador va más allá y sobrepasa los límites del poder legítimo de los príncipes en tal caso habrá añadido la tiranía a la usurpación y eso crea un estado de guerra lo mismo dice Suárez en el Delegus y especialmente en el Delegus donde afirma que una vez que el poder se traslada al gobernante el gobernante es superior al pueblo a la comunidad que lo entregó pero si lo gobierna digamos injustamente o si gobierna tiránicamente el reino puede iniciar una guerra justa contra él por la misma razón no puede el rey verse privado de la potestad política que le ha sido entregada a no ser que declinen una tiranía por la cual podría el reino iniciar una guerra justa contra él justum velum contra ilum agere de coalias donde el local ha hablado de guerra justa y en la defensio fide insiste en que habla de que hay un justum velum defensivum contra injustum invasoren hay una justa la lucha contra el tirano es una justa guerra defensiva contra el injusto invasor lo cual una vez más pues es que suena mucho a lo que dice también Locke cuando habla de que hay una invasión interna por parte del tirano que provoca un estado de guerra bien por tanto hay la arquitectura conceptual la estructura conceptual de la filosofía política de Locke se parece mucho a la de Suárez pero incluso además que los términos muchas veces son los mismos una traducción directa de latín y digamos para terminar brevemente una confirmación ciertamente externa objetiva que nos hace pensar que es extraordinariamente difícil que Locke no conociese el de Leibus de Suárez y que conociéndolo no hubiese hecho algún uso de él y es que hay una se conserva la biblioteca de Locke su biblioteca particular que él mismo digamos clasificaba ponía los tejuelos y tal con mucho orden está publicada en 1965 The Library of Sean Locke en 1965 y todos los estudiosos uno de ellos Peter Laszles pues ha inspeccionado el 10% de los volúmenes que tiene Locke con las anotaciones que hacía en el volumen esa mano etcétera en esa ahí tiene una gran cantidad de libros Locke entre ellos muchos de jesuitas y de jesuitas españoles de jesuitas tiene unos tratados morales del padre Juan Eusebio Nirenberg que me parece que era español de los primeros jesuitas una edición francesa reflexiones prudentes pensamientos morales máximas estoicas etcétera pero es que tiene de Mariana de Juan de Mariana el Deponderibus Edmensuris en una edición de Toledo de 1599 Locke era un gran bibliófilo entonces compraba bibliotecas enteras como se hacía entonces una persona moría y vendía la biblioteca entera y Locke las compraba tiene de autores españoles el Deponderibus Edmensuris de Mariana cosa curiosa para empezar del Quijote tiene como tres ediciones en la traducción inglesa porque es un gran admirador del Quijote Locke tiene unas cartas sobre la educación que están publicadas en Acal que dirigió a un primo sobre cómo educar a su sobrino a los hijos del primo que se han publicado y en esas cartas dice que en cuestiones de literatura o sea de novelas dice no hay libro mejor que el Quijote porque no hay ninguno que lo iguale en decoro en decoro naturalidad y no sé qué un gran admirador del Quijote tenía varias ediciones en ese mismo libro dice que si uno quiere conocer historia hay que conocer historia para ser una persona formada un caballero formado entonces recomienda diversos libros de historia de historia de Francia de Inaterra y de España recomienda la historia de España de Mariana porque ahora no sé la historia de España es muy buena la historia de España de Mariana que fue un clásico que se estuvo publicando hasta el siglo XIX pues estaba muy bien escrito y muy bien interpretada y luego además tenía una edición del discreto de Gracián en traducción francesa L'Homme de Cour uno, yo me pregunto un hombre que conoce también la literatura española jesuítica en particular no iba a conocer el de Leibus en medio digamos de la tempestad política del momento máxime cuando es que estaba había leído el patriarca de Filmer al cual critica expresamente y en el patriarca del Filmer Filmer se mete con Suárez ¿cómo no iba a conocer Suárez el de Leibus? me parece es que es imposible es inconcebible y además un dato más que me hace sospechar que lo leí yo es que en el primer tratado sobre el gobierno civil hace mención a las críticas de Filmer a Belarmino que están presentes pero de las de Suárez no dice nada ¿y por qué no dice nada? pues quizás porque se estaba inspirando en él para redactar eso ahí lo dejo es una cosa yo cuando esto lo descubrí por casualidad compré en un quiero decir lo descubrí si fuera verdad en una feria del libro antiguo en Salamanca el patriarca de Filmer dije bueno voy a comprarlo empecé a leerlo segundo capítulo porque dice Suárez yo conocía por historia de la filosofía que el primer tratado sobre el gobierno civil me iba sobre Filmer y dije anda pues a lo mejor Locke conocía a Suárez entonces empecé a leer y etcétera y bueno hay más textos y más cosas y ahí lo dejo muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias